Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. No sé por qué el Grupo Parlamentario Socialista, y especialmente el señor diputado que acaba de intervenir y me ha precedido en el uso de la palabra, tienen clavado una espina en esta materia de agua. Yo cada vez que he oído hablar a don Manuel Soler en esta tribuna de agua, me acuerdo de la interpretación moderna que hizo de esa sardana clásica del Grupo Los Relámpagos en el año 1967, que se llamaba La Santa Espina. Mejorarían ustedes, como dijo algún diputado de su grupo parlamentario, pidiendo perdón y sacándose la espina. Sin embargo, presentan y siguen empecinados en darle la vuelta a la tortilla en la materia hídrica regional. La moción del PSOE, solicitando una comisión de investigación, está revestida, lógicamente, de la formalidad reglamentaria y de la legitimidad institucional. Sin embargo, no se sostiene, y no se sostiene ni en el fondo, ni en la forma, ni en el tiempo. No se sostiene en el fondo porque, como la propia moción por escrito aclara en tres folios, ni más ni menos, y acaba de exponer con todo lujo de detalles económicos del señor Soler en esta tribuna, ustedes lo conocen absolutamente todo. Ha hablado usted de antecedentes, de causas, de gestiones, de empresas intervinientes, de capacidad de producción, de quiénes son los futuros clientes, los problemas judiciales. Todo eso, señor Soler, está muy bien. Pero la losa a la que usted ha hecho referencia la tienen ustedes. La losa es la lápida que cubre la tumba del Plan Hidrológico Nacional en cuyo epitafio puede leerse. Señor Zapatero, señora Narbona, en Almería, Alicante y Murcia, no les olvidamos. Esa es una verdadera rosa y ese es el epitafio que ustedes, con este tipo de iniciativas, pretenden borrar. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, yo prefiero, hubiera preferido no hablar mucho del fondo de la cuestión y esperar a oír al consejero para tener todos los conocimientos. He oído hablar aquí extensamente al señor Soler y, bueno, le he oído, le he leído, hasta tres veces hace referencia a su señoría en el escrito a esa palabra que es un tanto dulosa, se llama entramado. Ayer dieron una rueda de prensa amplia su secretario general, su portavoz, y a usted le dejaron decir, aquí hay algo raro. Y hoy ya da un paso más y dice que alguien debiera estar encerrado. Y eso indica cuál es la línea argumental de esta iniciativa que ustedes presentan. Mire, sin embargo, se le ha olvidado a su señoría señalar el porqué de la planta y para qué de la planta. Yo lo voy a hacer someramente porque prefiero, como digo, que sea el señor Cerdá quien no lo explique. Pero se ha olvidado usted decir que en esta comunidad autónoma, que en la región de Murcia, que en la cuenca del Seguro, padecemos históricamente un déficit hídrico. Ha hecho usted referencia a que la autorización la tenía que otorgar la Confederación Hidrográfica del Seguro, que persiguió entonces el señor Fuentes Zorita, al que no se ha referido, pero lo digo yo, y que tardó más de dos años en hacer la autorización de esa planta. ¿Por qué? Porque además estaba legitimado para ello, conforme al artículo 25.4 de la modificación que la miembra del Gobierno, señora Narbona, hizo de la Ley de Aguas en el año 2005. De tal manera que además, si no contestaban a las peticiones de los municipios de cualquier región acerca del desarrollo urbanístico, el desarrollo agrícola, en torno a las peticiones de agua, con no contestar, tenía suficiente y se desautorizaban. Dos años y medio para dar esa autorización. No ha hecho referencia, su señoría, tampoco, a que hubo más de 26 ayuntamientos que se adhirieron al convenio para poder hacer uso del agua que se trajese de esa desalación. Ni ha hecho usted referencia a otras causas de tipo especial, como es el abastecimiento de la ciudad de Cartagena, el Valle de Escombreras, con industrias eléctricas, con industrias de gas, que necesita, no ya por interés regional, sino por interés nacional, el que haya una planta desaladora que en tiempos de sequía pueda suministrarle los nueve hectómetros cúbicos que necesita anualmente para su sostenimiento. Es verdad también que han venido problemas sobrevenidos. A eso tampoco ha hecho referencia el señor Soler, pero lo ha habido. Ha habido el problema sobrevenido de la tardanza de la Confederación Geográfica en la autorización. Ha habido una crisis que supongo yo que tampoco será la causa, el capricho al que su señoría hace referencia y, afortunadamente, durante este tiempo los embalses presentan un volumen, una capacidad muy superior a la que en otro tiempo han tenido y a la que, a buen seguro, antes o después, porque esto es secular, se producirá en la región de Murcia y en la cuenca del seguro. Tampoco ha hecho referencia, ha hecho referencia a la demanda, pero no ha hecho referencia a Isabel Ecostal, que se está intentando trasancionar, trasigir esa demanda para que quede en suspenso, ponerse al día y que todo confluya adecuadamente con el compromiso de todas las partes para cumplir el contrato que firmaron. Conocida, por tanto, la enmienda de totalidad a través del conocimiento del consejero, consejero, conocida que nosotros habíamos solicitado que el consejero compareciera en esta Cámara, en vez de retirar ustedes la iniciativa, que espero, deseo y propongo que la retiren a continuación, ratifican su moción solicitando una comisión de investigación ayer en rueda de prensa. Señora García Retegui, guarde el silencio. Mire, por lo tanto, tampoco se sostiene en la forma. Yo creo que lo ideal hubiese sido escuchar al consejero en comparecencia, que por ser en comisión, y hablo también en este caso especialmente para el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que lo solicitaba en pleno, y en pleno no hay la posibilidad reglamentaria de que pueda venir acompañado a dar explicaciones de su equipo. En comisión sí, y eso nos podría dar a todos los grupos de la Cámara un conocimiento más exacto de aquello de lo que estamos hablando. Pero especialmente no se sostiene en el tiempo. No se sostiene en el tiempo porque hay una pura incoherencia en el proceder de los grupos parlamentarios. En ocasiones, y el diario de sesiones, como dice ese eslogan de un producto de limpieza, el algodón no engaña. Leanse ustedes el diario de sesiones de 31 de mayo del 90. Y vean si era necesario crear una comisión de investigación para estudiar aquella gestión tributaria que llevaba a cabo Angler Corp, se llamaba aquella empresa privada. El resultado fue que no había que investigar. ¿Sabe por qué? Decía el señor Ortiz entonces que lo que se pretendía era desprestigiar a las instituciones con aquella comisión de investigación. Que él era partidario del cinismo filosófico, pero no del cinismo político. No llamaré yo cínico político a ningún diputado de esta Cámara. Diario de sesiones del 10 de diciembre del 91, asunto promural. Aquella empresa que se metió en algo tan histórico como es la producción del pimentón murciano que siempre ha sido además ejercido por empresas privadas para hacerlo desde el sector público. Un pimentón que luego se volvía blanco. No voy a hacer referencia a los argumentos empleados por el diputado porque está sentado en esta Cámara. Diario de sesiones del 6 de febrero del año 92. Asunto llena eléctrica. Argumento de don José Plana. Pidan ustedes más información. Y si no, váyanse al juzgado. Eso es lo que decía don José Plana. Decía don José Plana, han intentado ustedes de todo. El todo huele. Y aquí el todo es raro. Y del todo es raro al que alguien debiera estar encerrado. Hombre, un poco de respeto. Resulta curioso, en esa intervención de don José Plana, está la página 1124. Léansela ustedes porque está la actualidad. Donde dice, nosotros no cambiamos los representantes a medio mandato en una noche tormentosa, decía don José Plana. No, no fue en una noche tormentosa. No cambiaron. Lo echaron otra losa más de la que todavía no se han levantado. Esos son todos y cada uno de los argumentos que fueron dando para no aprobar ni una sola comisión de investigación. Una. Una, perdón. Aprobaron entre la segunda y la tercera legislatura. Si esos son los argumentos, eso es lo que piensa el Grupo Parlamentario Socialista para lo que sirve una comisión de investigación. Para desprestigar a las instituciones, para sembrar dudas, y por lo tanto, blanco y en botella. Ya sabemos para qué quieren la comisión de investigación. Diario de sesiones del 3 de junio del 92. Solicitud de comisión de investigación para investigar acerca de los estériles que se estaban vistiendo todavía en la bahía de Polmán. Voy terminando y termino de inmediato, señor presidente. El argumento entonces, defendido por un diputado jumillano, para decir que no a la comisión, fue algo que también se emplea muchas veces cuando no hay argumento. A votar. Se votó y la rechazaron otra vez. Y, por último, el 21 de julio del 94, en el asunto de la Sierra del Noroeste, 30.000 hectáreas carcinadas, tampoco había necesidad de aquella comisión de investigación que estaba apoyada entonces por Izquierda Unida. ¿Sabe lo que le dijeron a ustedes, los de Izquierda Unida, entonces, desde la fila del Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, don José Alcaraz Mendoza Alfonso, alias Peperete, lo que manifestó en el diario de sesiones? Tachó de oportunistas e inoportunos a Izquierda Unida y al PP de señalar primero las irregularidades y solicitar después la comisión de investigación. ¿Les suena a ustedes algo esto? Señalar primero irregularidades y responsabilidades y luego solicitar la comisión de investigación. Mire, en toda esta materia hay un denominador común. Cuando desde nuestra fila se solicite una comisión de investigación, la respuesta fue siempre no, sin ningún tipo de alternativa. Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad con una alternativa. Retiren ustedes la suya y acepten la nuestra. Si quieren ustedes, la firmamos los tres grupos parlamentarios y a partir de la comparecencia de don Antonio Cerdá lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias.